¡Suscríbete al canal! 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 momento en walmart y eran pues paquetes individuales bueno de cuatro figuras por película es decir por ejemplo tienes las cuatro figuras de el episodio 6 por ejemplo tienes las del episodio 1 de hecho creo que están todas no están las 6 episodio 4 episodio 3 episodio 2 y episodio 5 entonces lo chido es que pues eran empaques así deslizables en donde podías encontrar las figuras adentro no las cuatro figuras de cada empaque y pues nada o sea el punto era como coleccionarlas aquí en la parte de atrás vienen todas para que les eches un vistazo y la verdad es tan cool digo en 2014 recordemos era como que el tiempo en el que las vintage empezaron a ir como que a mermar y las figuras de cinco puntos de articulación empezaron a ganar terreno pero pues aún así estaba bonito está bonito tener este tipo de figuras en su empaque más que nada porque el empaque estaba cool y pues las podías tener exigidas sin necesidad de sacarlas de su empaque no por ejemplo estaba molestá padme tenían varios accesorios entonces pareció un buen un buen recuerdo y de hecho por ejemplo aquí en los lados podías exhibirlas como si fueran libros o sea esto es algo que pues ya sabemos que black series suele hacer pero podías acomodarlas también de manera lateral no si querías exhibir las cajas y las figuras por separado estaba bastante bastante cool tenía rato que no lo veía banda pues aquí llegamos a un puestito que es compartido rincón galáctico y mafia vintage toys si vieron por allá cuando hicimos el vídeo en la jedi con este también tenía buen surtido de hecho ahí fue donde me llevé al de filón y de black series no el que viene con el traje de piloto y aquí yo ya le eché un ojo antes de que les muestre todo lo demás ya le eché un ojo a lo que nos vamos a llevar por chequense nada más yo creí que ya no ya no lo iba a hallar por allá pero este el black car santan del libro de boafet el exclusivo de la comic con dije bueno ya no me voy a voy a buscar el que va a llegar después no que no trae tantos accesorios así pero bueno ya lo vi aquí dije esta es mi oportunidad parece que me estaba esperando no entonces pues aquí nos vamos a llevar ese car santan pero bueno ok es el último era el mío pero primero les muestro rapidote lo que tenemos por acá por supuesto acá en mafia vintage toys pues están las figuritas este luz no de diferentes colecciones ya hay yo también esos nunca pueden faltar los coleccionadores yo tenía el de vader no sé dónde quedó tenemos aquí obviamente el shuttle imperial que luce hermoso espero pronto conseguir el de micro galaxy squadron que también se ve que está muy bonito y por acá tenemos justamente las micro galaxy squadron está nada más y nada menos que el halcón milenario está esta gunship de los clones que es como la que yo le hice la revisión pero la del maestro ya doy plocoon esta es la que trae ahí a un salasius chrome pues en la parte frontal no como si fueran dibujitos de chicas pin up de pin up girls en la segunda guerra mundial pero en vez de eso traen a un salasius ahí está el speeder de luke skywalker en hot y por acá también alcance a ver la wing de jera sindula y ésta también le andaba echando el ojo esto es una de las medio raras no es una de 15 mil no es la chase porque las seis son una de 5 mil y las raras son una de 15 mil pero pues también está bonita jera sindula y ahorita que está de moda ya con la serie de azoka pues más varias aquí black series vintage nunca pueden faltar por supuesto está ahí el paquete de bad batch y está el pack también del mandaloriano como gideon digo para todos aquellos que en su momento no no tenían un mandaloriano un mob video ni un dark trooper cuatro figuras traen otro esculpido sí totalmente es a lo que iba por ejemplo el dark trooper pues tiene esos flamitas ahí que se le pueden acomodar es un molde distinto el mob guideon trae capita de tela el mandaloriano tiene con los misiles o sea si no tenían antes antes vale la bueno las no sé este guising que guise ver va a ser las aves silbantes y chéquense nada más aquí en el canal acabamos de hacer la revisión al paquete de los toscans y como siempre el comercial no si no lo has visto te lo dejo allá arriba en las tarjetas pero aquí también está el pack de los clones de la 212 de obi wan kenobi y obviamente la joya de este pack es waxer no que viene ahí con su casquito con nula dibujada en la parte de arriba este también me está haciendo cosquillas porque este pack trae el nuevo molde de los clones digo pues es este sin burbuja plástica pero trae el nuevo molde de los clones que vienen con la serie de andor que está bastante bien hecho o sea está mucho mejor la verdad que el molde por ejemplo de estos arcs de molde reutilizados 2012 2011 y de estos arcs que también pues son los más recientes mejoró muchísimo el molde pero tiene unos pies chiquitos entonces realmente eso ya lo vimos cuando le hicimos la revisión al trooper de andor este si vale totalmente la pena pero por acá también tenemos una novedad aquí sí aquí sí tenemos chéquense nada más al capitán hauser el que ya viene en su versión individual con el nombre correcto no en el paquete de cuatro figuras por acá bajito está jabok que está intentándome también bastante digo utiliza el molde de los art troopers igual que jesse es el mismo molde no es que está pintado diferente y tiene la diferencia del rostro no que tiene como esta barba de chivito que es típica de jabok por acá también está el speeder y el scout trooper no de la del regreso del jedi del episodio 6 también digo una una figura pues ya bastante veces repacada pero el atractivo de esto es el speeder y por supuesto no podían faltar estos exclusivos de disney no los droides de de built a droid de la tienda de disney de droid factory en este caso pues este es el c1 monster porque pues es como de halloween entonces pues aquí por la novedad aquí también está el paquete de los tuskens y el paquete de los 212 entonces pues no llega a tiendas pero aquí en el mercado de la griega lo encuentras sin problema es que por aquí encontrar luz de todo lo que quieras lo encuentras luz también no no va a ser empaque y aquí les quiero mostrar lo bonito que se ven todos los mandalorianos juntos paz visla las diferentes versiones del mando el boafet prototipo el boafet la versión viejita el normal el sucio la segunda hermana inquisidora carbonizada o grafito miren por allá está el pack del scout con grogu del mandaloriano y por acá tenemos más figuras también de black series el comandante blight que en su momento estuvo bastante bastante complicado de conseguir digo ya no ya no tanto pero aún así es muy busca y yo por ahí para completar las colecciones de mandalorianos está más grande de lo que esperaba este mercadito les digo hay una variedad de diferentes cosas un poco funcos figuras de el señor de los anillos figuras de dune de monstruos y por allá más adelante había un puesto que tiene este cabezas customs creo que yo ya lo había visto por ahí antes de hecho vamos caminando hacia allá porque vi la cabeza de tec entonces la cabeza pues se puede también este pintar y creo que la venden la cabeza sin pintar a 100 pesos y pintada 300 pesos así que a lo mejor y pedimos un tec chéquense digo hay de todo no por ejemplo aquí tenemos al de spider-man spider-punk si se lo quieren poner a su cabeza intercambiarle la figura de marvel legends este y como les digo aquí también las pueden pintar pero el que me atrapó a mí de ustedes saben más star wars que nada es la cabeza de tec con sus lentes como saben la primera versión de tec pues los lentes no son transparentes y vienen este viene en el casco nada más no y la figura no trae los lentes pero pues aquí también este ustedes saben que con impresión 3d se resuelven muchos problemas entonces pues también aquí pueden encontrar muchísimo chéquense está buen moon night pero el punto de esto pues son las caras o las cabezas justo oigan y ya menos nos vamos pero regreso a esta tienda porque ya me ya me arrepentí de no comprar a la jera cindula y voy a regresar a llevarme esta jera cindula de micro galaxy squadron porque como no llevármela si es una rarita además que era cindula esta esposa ahora de hoy igual que no vi de igual no luego como no llevármela así que también se va a venir para colección y bueno ya estamos en casa y como pudieron darse cuenta en los últimos segundos nos trajimos a jera cindula de micro galaxy squadron con su a wing este y la verdad es que está muy feliz de haberlo conseguido porque con todo el hype ahorita que tenemos con la serie de la soca pues tener a jera cindula y aparte es una figura rare de esas que son una de 15 mil pues la verdad me emocionó mucho ya tenía rato que no compraba una navecita de micro galaxy squadron y normalmente no compro naves rebeldes normalmente son del imperio o de los clones así que bueno tener una nave rebelde en mi colección de navecitas de micro galaxy squadron me emociona bastante me salió a 800 pesos me parece obviamente está un poquito más elevado el precio pero considerando que es una figura rara de la serie 2 que aquí en méxico no llegaron muy bien surtidas entonces pues creo que estuvo bastante bastante decente y bueno también como pudieron darse cuenta bueno otra cosa antes antes de todo si se dan cuenta estoy aquí en mi casa y lo que pasa es que este como les dije al principio el vídeo hacía muchísimo muchísimo calor el celular se estaba sobrecargando se estaba chupando la batería este muy difícil muy difícil grabar pero bueno se logró entonces lo prometió es deuda se logró hacer una cacería en el mercado de la griega me gustó mucho la experiencia hubo varios ahí este lugares que pues de pronto reconocieron como que a tú haces vídeos o a te bien la yedicón o cosas así eso me puso muy feliz me dio mucho gusto así que un saludote a todos si estás viendo este vídeo este y por ahí sales en alguna de las tiendas un gran gran saludo y pues bueno definitivamente vamos a volver al mercado de la griega pero muy probablemente después que no haga tanto calor porque sí sí complica mucho las cosas el inventado calor que hace aquí en monterrey pero bueno como se dieron cuenta más o menos como a la mitad del vídeo la otra figura que conseguimos la otra pieza de colección es este car santandela vintage collection exclusivo de la convención de la san diego comic con así que pues estoy muy feliz de haberlo conseguido porque pues ya se suma a mi colección de figuras vintage de mandaloriano y de buko poafet así que bueno pues eso es todo por este vídeo espero que te haya gustado muchísimo esta cacería y por favor antes de irte no te olvides de dejar tu like en la parte de abajo algún comentario de lo que te haya parecido y de nuevo agradecerte por llegar hasta el final nos vemos en próximos vídeos en próximas cacerías les debo un vídeo de actualización de mi colección no se me olvida pero como les dije hace unos segundos lo prometido es deuda y así como ya hicimos esta cacería en el mercado la griega próximamente se viene mi actualización de la colección completa y también nos estamos viendo todos los jueves en directo para analizar la serie de azorca así que muchas gracias nuevamente nos vemos en próximos vídeos que la fuerza te acompañe bye y